Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo. Gente seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Tiempo sin darles noticias, gente, porque estamos a full. Estamos muy metidos en lo que es el regreso del sitio web de TerritorioRock.com Así que dentro de poquito lo van a estar disfrutando nuevamente con un montón de contenidos, bandas nuevas, entrevistas y lo último en noticias de las bandas que siempre te gustaron. Así que sin más que decir, gente, estas son las noticias que tenés que conocer con respecto al rock y metal. Y así comenzamos. TerritorioRock.com Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs. Todo esto y mucho más en TerritorioRock.com Mercyful Fate anuncia su regreso a los escenarios junto a nuevas canciones. El mítico cantante de Kid Diamond volverá a reunirse junto a Han Sherman en una secuencia de fechas para el 2020. Se estima que tocará una cantidad importante no específica de conciertos en toda Europa durante el verano del 2020, incluyendo el festival de Cope Health. Sonata Ártica publicó video hablando de su nuevo álbum. Sonata Ártica lanzará su nuevo álbum titulado Tal B-Joe. Noche de invierno. El 6 de septiembre del 2019 a través de Nuclear Blast Records. El álbum estará disponible en CD, vinilo, negro, azul y transparente y un voz sex que incluirá un Digipack CD, un doble vinilo, un póster y un rompecabezas. Y también una foto. En la descripción de este video te dejamos el link directo. Miembros de Ramstein se besan en Moscú en protesta a las leyes antidiversidad sexual de Rusia. Los guitarristas de Ramstein, Paul Bender y Richard Krups se besaron en el escenario durante un concierto que ofreció el grupo en Moscú el pasado 29 de julio. Esto lo hicieron público a través de su cuenta oficial de Instagram con el texto Rusia te amamos. Corey Taylor paró un poco porque se estaba poniendo bastante violento. Slip no tuvo que parar de tocar en pleno concierto el pasado 27 de julio en San Bernardino, California cuando el pobo se estaba volviendo bastante descontrolado. Una de las personas que vivió el concierto en vivo dijo a través de su cuenta de Radic lo siguiente. Los fans estaban empezando a ser pisoteados y tenían ataques. Corey se dio cuenta y se enfadó porque la gente no dejaba de moverse para recibir a los servicios de emergencia. Niño y mujeres estaban en el suelo, heridos o inconscientes, mientras la gente todavía estaba corriendo sobre ellos. Si Corey no hubiera detenido la canción, podría haber sido peor. Otro fan dijo, Durante la primera canción un tipo cayó cerca de mí y se desmayó de boca abajo en el suelo. Cada vez que me empujaba tan fuerte como podía para conseguir algo de espacio, instantáneamente se llevaba la gente a la que yo también estaba empujando sobre él. ¿Y ustedes qué opinan en público? Yo opino que Corey hizo muy bien en detener el show. Toll publicará nuevo disco Fair Inkle el 30 de agosto. Five Finger, Dead Punch enseña nueva canción en su estudio. La banda muestra una nueva canción y lo primero que podemos escuchar es una canción tipo balada potente, tierna y acústica. Pero segundo después empieza a distorsionarse y entra con mucha fuerza. Por el momento la banda no tiene marcado el calendario de lanzamiento de este trabajo. Aunque en recientes declaraciones, Ivan Moody declaró que estaba más o menos a principios del 2020. Si hay algo que le faltaba a Till Liedemann era justamente esto, pilotear un avión. Liedemann ha colgado un curioso video en su cuenta de Instagram en el que aparece totalmente inverso en la conducción de un aparato, obviamente un avión, mientras habla con el piloto. Y otro dato curioso es que no viajaba solo con el que filmaba y el piloto, sino que toda la banda estaba en ese avión. Dave Mustaine de Megadeth aparece con un gorro en una nueva foto de estudio. Como todos ya sabrán, el colo tiene cáncer de garganta y está muy abocado a tratarse y curarse lo antes posible. Esto quiere decir que se va a someter a quimioterapia y por obviedad va a perder su cabello al menos por un tiempo. Esta foto se dio en la cuenta oficial de la banda y se lo muestra al colo trabajando a pesar de todo en la música y en lo que más ama. En el texto de la publicación dice, tomando bolígrafo y papel, encontrando las palabras adecuadas. Megadeth número 16. Vamos colo, que vos podés, te queremos ver de vuelta en los escenarios. Fuerza colo. Nicki Sixx de Molde y Crew vuelve a ser padre a los 60 años y lo celebra con su mujer. Tras confirmarse el embarazo a principios de año, el pasado 27 de julio, llegaba al mundo la primera hija de la pareja formada por el bajista de Molde y Crew, Nicki Sixx, y su mujer, Courtney Sixx. Felicitaciones para ambos. Metallica emitirá el concierto de S&A 2 en 3.000 cines de todo el mundo. Metallica llevará a los cines su directo con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Esto solo se dará en seleccionados cines de todo el mundo. Las entradas saldrán a la venta el 7 de agosto, pudiéndose obtener en la web Metallica.film. Babasónicos regresará al Luna Park. El grupo se estará presentando el 23 de noviembre en una única función. Las entradas ya están a la venta. Nuevo disco de Stroke está más cerca de lo que todos creen. Marcia Blasic, promotora del grupo, confirmó que la banda está muy próximo a tocar nueva música. De momento no se tienen más detalles. Te recordamos que tenemos entrevista a Rebel Rider de México en su gira por Argentina ya disponible en nuestro canal. Amigos de Territorio Rock, soy algo de Rebel Rider. Les mando un saludo con mucho cariño. No te lo podés perder. También tenemos entrevista a Flames and Sunrise de España. Hola, nosotros somos Flames and Sunrise y estamos en Territorio Rock. No podés perdértelo. También te quiero mostrar acá un poco de lo que es el Instagram de Territorio Rock, en el cual publicamos noticias, bandas nuevas de todas partes del mundo, un poquito de las entrevistas, videoclips, efemérides, cosas curiosas, un poco de humor, de todo un poquito con lo que tenga que ver con el rock y el metal. Vamos a un ejemplo, Jewel Rain, por ejemplo, de Canadá. Encontramos esta banda que suena genial muy pronto. Va a estar acá en entrevista en Territorio Rock. Esto pueden encontrarlo tranquilamente acá, disponible en forma gratuita, en nuestro Instagram oficial de Territorio Rock. Esta y entre otras bandas más que también vamos a estar presentando, como por ejemplo, acá tenemos otra que es de Suiza y se llama Chao 7. O Chao 7, no lo sabría pronunciar muy bien. Y hay un dato curioso, el cantante es argentino, vive en Suiza y tiene esta banda. Así que también es otra de las tantas bandas que van a estar pasando por Territorio Rock. Territorio Rock no es un lugar para poser. Acá están los verdaderos rockeros y rockeras de todo el mundo. ¿Vos sos uno de ellos? Y bien gente, muchísimas gracias por estar acá, por llegar hasta esta instancia del video. Mi nombre es Gustavo Alegre. Si querés pegarte una vueltita acá por el canal, te recomiendo porque vas a encontrar montón de información más. Y en nuestras redes sociales siempre estamos presentándote los últimos avances, lo último en noticias y las más espectaculares bandas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque acá no hay lugar para los poser. Acá hay lugar solamente para los rockeros de corazón. Así que si sos uno o una, perfecto. Bienvenido, bienvenida y darle a darle y darle al rock y metal toda la vida. Así que nada gente, muchas gracias por llegar hasta acá. Suscríbase si es la primera vez que está viendo uno de los videos de acá de Territorio Rock. Manito arriba, todas las cosas que ustedes ya saben. Y si te gustan las cosas raras, panormales, etcétera, te recomiendo mi otro canal que se llama El Justi. Y tal vez ahí también nos podamos encontrar. Sin más que decir, nos veremos en siguientes videos. Bye.